Buenos días, buenos días. Buenos días, Miss María. Buenos días, buenos días con todos. Buenos días. Buenos días, buenos días. Así, entrando. Buenos días, Miss. Buenos días, hijita, buenos días. Buenos días, Miss María. Ya me puse mi estalludo y mi bandera del Perú. Muy bien, su escarapela. ¿Se acuerda que le dije? Sí, me olvidé. Y ahora... Sí, me olvidé. A ver, ¿quién se ha puesto su escarapela? ¿Sería? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Se fue? ¿Se fue? A ver, chicos. ¿Me escuchan? Sí, te escucho, Miss. Muy clarito. Ya, muy bien. ¿Qué me estaba diciendo Daniela? No sé qué me estaba diciendo Daniela. Ya, ahora sí. He abierto la ventana para poder tener mejor la... Miss, buenos días. Buenos días, bueno. ¿Cómo estás, de Alexandra? ¿Ya estás mejor? Mejor. Ya. A mí no me duele. Ya, ayer hemos orado por ti, ¿ya? Sí. A mí, mi hermano, también ha dolido algo en la mañana. El estómago, el estómago, le ha dolido a mi hermano. Uy, ya. Muy fuerte. Seguro ha comido algo que le ha hecho daño, o de lo contrario, le ha dado mucho frío. Con el frío también duele el estómago. Muy bien, voy a empezar a llamar lista. ¿Me están escuchando? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Miss María. Sí, Miss María. Ya, muy bien. Miss María, muy claro. Muy bien. Entonces voy a empezar a llamar lista, ¿ya? Amira. Presente Miss. Miss, la oración. Valentina. Luego oramos, ¿ya? Luego oramos, luego oramos. Ya empecé, ya. Valentina, todavía no entra, ¿verdad? Vos. Tanira. Tanira. Todavía no entra Tanira. ¿Denis? 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 ¿Luciana? ¿Luciana? Presente. Ya. Presente. Muy bien, Luciana. ¿Javier? Presente misma. Muy bien, Javier. Efraín. Ya. Efraín. Efraín. Vos, sí, vos ya me contestó. Vos ya te puse tu puntito. Efraín todavía, ¿verdad? Boris. Presente Miss, María. Soy Boris. Muy bien, Boris. De Alexandro. Presente Miss. Muy bien, de Alexandro. Abby. Abby. Todavía no entra Abby. Joaquín. Tampoco. Aiko. Presente Miss. Muy bien, Aiko. Artur. Presente Miss. Muy bien, Artur. Benjamín. Benjamín. Daniela. Presente Miss. Muy bien. Gael. Gael. Presente Miss. Ya Gael, muy bien. Hillary. Hillary. Muy bien, Hillary. Yajaira. Yajaira. Ahí está Yajaira. Ya, muy bien. Mía. 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 Ah, ya. Mía, acá. A ver, a ver, a los que están entrando recién. Valentina ingresó. Valentina. Todavía, ¿verdad? Tanira. Tampoco. Tampoco. Deniz. Tampoco. Efraín. Tampoco. Abby. Abby. Presente Miss. Soy Abby. Ya, Abby. Muy bien, Abby. Joaquín. Todavía, Joaquín. Benjamín. Todavía no entra Benjamín. Muy bien, ahora sí, chicos, vamos a orar según la lista. Empezamos el día de ayer con mi amiga Tanira, ¿verdad? Fue Tanira, entonces, o ayer no. Valentina, Miss. ¿Ah? Valentina, ¿no? Valentina fue Miss. Ya, Valentina. Entonces, ahora nos toca, así, aquí está. Valentina. Ya. Valentina. Hoy día es, o, o, diez, le toca a vos. Vos, ¿puedes dirigirnos en la oración? ¿Sí? Vamos a ver. Todos manitos juntas y vos nos va a dirigir en la oración. Vos. Vos. Está congelado, creo. A ver, dirígenos en la oración, vos. Señor Jesús, todo muy gracias por lo que nos has dado estos días. Bendición. 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 Amén. Bendición a nosotros. Bendición a nosotros. Bendición a la familia. Bendición a mis amigos, Señor. Amén. Amén. Gracias vos, vos hoy día nos ha ayudado dirigiendo la oración. Ahora sí, una vez que ya hemos llamado lista, ya hemos orado, vamos a entrar a hacer un trabajo muy bonito. Yo les he mandado a hacer una manito así como esta. ¿La tienen? La manito abierta. Muy bien. A ver, muéstrame su manito. Su manito abierta. Era tan solo en papelito bon. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? A ver, Boris. Disculpe, Miss María. Dime, Javier. Yo lo hice en cartón, ¿está bien? Está bien, está bien. No hay problema. Muy bien. Miss, mira. Mira, ¿sí? A ver. De Boris. Muy bien, la manito abierta. Muy bien. Todos tienen su manito abierta, ¿verdad? Ya. También les mandé a hacer una plantilla del pie. Y dos, ¿no? Dos plantillitas del pie. ¿Lo tienes ya listo? También es tu pie, ¿ah? Tu pie. No es el pie de tu mamá ni de tu papá. Muy bien, tu pie. Muy bien. Y también les mandé a hacer dos zapatillitas. Dos zapatillitas. ¿Ya? Dos zapatillitas. Muy bien. Ahora sí. ¿Alguno tiene idea qué vamos a hacer? De repente vamos a jugar a saltar soga. ¿Qué vamos a hacer? A ver, ¿quién tiene idea qué es lo que vamos a hacer? ¿Quién me dice? ¿Qué piensas tú con esto que yo he mandado a hacer? ¿Qué crees tú que vamos a hacer? ¿Qué? ¿Alguno tiene idea por ahí? ¿Para qué? A ver, Artur. Dígame, ¿para qué? Las medidas de longitud. Las medidas de longitud. Las medidas de longitud. Ya. Pero antes de las medidas de longitud, esas medidas tienen otro nombre. A ver, Javier, ¿qué otro nombre tienen esas medidas? Unidades arbitrarias de longitud. Muy bien. Unidades arbitrarias de longitud. Si hablamos de medida de longitud, vamos a hablar del metro, porque el metro es una medida de longitud. Pero esto que estamos viendo acá son las unidades arbitrarias. ¿Qué cosa es arbitraria? Que vamos a hacerlo sin un metro. Lo vamos a hacer sin tener un metro, lo vamos a hacer sin tener una medida adecuada, ¿no? Porque cuando hay una medida adecuada, medimos, ¿no? A ver, mide con tu... No, no midan, ¿ah? Si no les estoy diciendo. A ver, yo les digo, mide con tu metro. ¿Cuánto mide una mesa? Con tu metro. O sea, hay una medida. Una medida que es la principal, que es el metro. Pero en este caso, vamos a suponer que tu mamá te manda a comprar una mesita y tu mamá se olvidó de darte, Boris, atienda la clase, se olvidó de darte la medida. Entonces, tú la llamas a tu mamá y le dices, mamá, ¿pero cuánto mide la mesa? Entonces, tu mamá agarra, se para y se pone a caminar con un pie adelante, otro pie atrás y empieza a contar un pie, dos pies, tres pies, cuatro... Hijito, mide cinco pies. Entonces, tú también con tus pies mides donde estás y tiene que medir igual cinco pies. Eso es en el pie. Ahora, la mano. La medida de la mano se llama una cuarta. Es una cuarta. Le llamamos una cuarta. ¿Y por qué es que yo les he mandado a hacer una mano abierta? Javiercito, escucha, mi amor, pon las manitos ahí en tu mesa. ¿Por qué les he mandado a hacer una mano abierta? Pon conmigo tu mano abierta. A ver, tu mano abierta. Tu mano, a ver, tu mano. Todo así, muy bien. No me ponga la mano así, sino abierta. ¿Por qué? Ahora, con tu mano abierta, mide el largo de tu mesa. Yo voy a medir acá el largo de mi mesa. Mira, desde la puntita, mido uno... A ver, mi mesa mide seis cuartas. A ver, ¿cuánto mide tu mesa, Artur? Cinco y medio. Cinco cuartas y media. Hillary, ¿cuánto mide tu mesa? Cuatro cuartas. Muy bien. Javier, ¿cuánto mide tu mesa? Ocho cuartas. Ocho cuartas. Amira, ¿cuánto mide tu mesa? Diez cuartas. Diez cuartas. Es una mesa grande, ¿no? Es una mesa grande. Boris, ¿cuánto mide tu mesa? Siete cuartas. Siete cuartas. Daniela, ¿cuánto mide tu mesa? Seis cuartas. Tres cuartas. ¿Vos cuánto mide tu mesa? Sí, seis. Seis cuartas. Muy bien. Javier, ya le pregunté. A Ico, ¿cuánto mide tu mesa? Cuatro cuartas. Cuatro cuartas. Yajaira, ¿cuánto mide tu mesa? Doce cuartas. ¿Cuánto? Doce. Doce cuartas es una mesota bien grande. A ver, Tanira, ¿cuánto mide tu mesa? Trece cuartas. Trece cuartas. Uy, una cuarta más que la de Yajaira. A ver, Gael, ¿cuánto mide tu mesa? Es que bien, seis cuartas. Seis cuartas. Hillary, ¿cuánto mide tu mesa? Oce cuartas. Hillary, mide once. Y de Mía, ¿cuánto mide su mesa? Nueve cuartas. Nueve cuartas. Abby, ¿cuánto mide tu mesa? Abby. De Alexandra, ¿cuánto mide tu mesa? Ocho cuartas. Ocho cuartas, muy bien. Valentina, ¿cuánto mide tu mesa? También diez. Diez cuartas. Daniela, ¿te pregunté? Sí. ¿A quién más no le pregunté? Boris, ya le pregunté. Mía, Yajaira, Gael, Valentina, ¿también le pregunté? Sí, mí. A mí, sí. A Gael, ya le pregunté. No, es que mi mesa, es que mi mesa mide dieciséis, dieciséis cuartas. Ya, muy bien, Gael, dieciséis cuartas. Vale, ¿cuánto mide tu mesa? Vale. Sí, que ya te dije que diez cuartas. Ah, ya me dijo, perdón. ¿A quién no le pregunté? A ver, Abby, ¿cuánto mide tu mesa? Ya. Abby, con tu mano mide, anda midiendo. Luciana, ¿cuánto mide tu mesa? Mide seis cuartas. Seis cuartas, muy bien. Abby, ¿cuánto mide tu mesa? Mismo. Seis cuartas por diez cuartas. Ya. Muy bien. Hemos visto que el largo de nuestra mesa, algunos tienen seis, algunos tienen cuatro, algunos tienen tres, algunos tienen siete. Y miren lo que yo voy a hacer aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a, a ver, ahí está bien. Espérate, voy a arrumar. Mis, hay otra mesa, mis, hay otra mesa que mide veintidós cuartos, veintidós. Ya. Ahí está bien la laptop. Ahí pueden ver la pizarra. Sí, ¿verdad? Sí, mis. Ya. Vamos a ver. Yo voy a hacer la prueba acá. Miren todos. Cuenta conmigo ahí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis cuartas, casi siete cuartas tiene la pizarra. ¿Por qué mido con las cuartas? Porque es una medida arbitraria. No tengo el centímetro. Si tuviera el centímetro, voy a medir con el metro. Entonces ahí me va a salir ya una medida de metraje. ¿Ya? Ahora, párate, párate y vamos a ver nuestros pies, tu pie. Vas a pararte ahí donde estás y vas a contar hasta tu pared que está atrás o tu ventana cuántos pies tienes. ¿Cómo lo vas a hacer? Así, mira. No lo vas a hacer con el papel, sino con tus pies. Vamos a suponer que estos son tus pies. Un pie, el otro acá adelante. Dos pies, el otro acá adelante. Tres pies, el otro acá cuatro pies. Con tus pies. A ver, empieza. Yo también voy a apuntar acá. Dos, tres, cinco, seis, 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 seis. Muy bien. Muy bien. Yo tengo nueve pies desde la entrada de mi puerta hasta la paredcita que está aquí de donde yo trabajo. A ver, ¿quién ha medido? O están midiendo, sigan midiendo, midan con sus pies. Y de ahí les voy a preguntar y me van a contar cuántos pies hay de tu sitio hasta la ventana o hasta algún lugar que esté cerca, ahí cerca a una pared, ¿ya? A ver, vamos a ver. Ya, vamos a ver. Amira, ¿cuántos pies miden? 15. 15 pies tiene Amira, miren. Vayan anotando ahí en un papelito, ¿ah? Ya la medida de su mesa, el ancho de su, el largo de su mesa y la medida que hay entre tu lugar hacia la pared de atrás de tu casa o hacia algún costado. Muy bien, ya Amira nos dijo 15. Valentina, ¿cuántos pies has medido? 15. Sí, pero estoy en mi cuarto. Si me voy para atrás, voy para la cama. Ya, pero para el lado donde esté la pared, pues. O mide si no de tu mesa, donde está sentada, hasta la cama a ver cuántos pies hay o si no a la pared que está al costado, ¿ya? Yo te espero, mide, voy a ir preguntando a otro. Vos, ¿cuánto has medido? ¿Cuántos pies? 12 y medio. 12 y medio. Muy bien, ya vos tiene una medida ahí, lo va a anotar. 12 y medio. Tanira, ¿cuánto ha medido? 14 y medio pieza, medido desde su mesa hasta una pared que está cerca a ella. Muy bien. ¿Denís? ¿Denís? ¿A dónde? ¿Denís? Desde mi entrada hasta la siguiente pared. Ah, muy bien, excelente. Desde la entrada de su puerta hasta la siguiente pared. Muy bien, muy bien. Así lo pueden hacer también los demás. ¿Denís? ¿No está Denís, verdad? Ya, no ha entrado nuestra amiga Denís. Mi amiga Luciana, ¿cuánto ha medido? ¿Luciana? Luciana. ¿Cuánto has medido, Luciana? He medido 12. ¿12 qué? 12 pies. Muy bien, vayan apuntando. Javier, ¿cuánto ha medido? Largo de mi sala, 30 pies. Largo. 30 pies, ya. Ponga usted un papelito. 30 pies ha medido desde donde está este largo de su sala. Muy bien, Javier. Efraín, ¿está Efraín? No está Efraín. Vamos a ver. Boris, ¿cuánto ha medido? 24. ¿24 pies? 24 pies. Muy bien. De Alexandro, ¿cuánto ha medido? 12 cuartos. ¿12 qué? 12 cuartos. 12. ¿12 qué? 12 pies. Muy bien, 12 pies. Abby, ¿cuánto ha medido? Casi 35 pies. 35 pies. O sea, quiere decir que Abby está en un lugar a expansión, igual como otra niña que también ha medido bastantes pies, ¿no? Muy bien. ¿Joaquín está? No está Joaquín. Aiko, ¿cuánto ha medido? ¿Cuánto ha medido? De mi mesa a mi puerta ha medido 15 pies. 15 pies. 15, bien, muy bien. Arthur, ¿cuánto ha medido? Desde la habitana pasando, yendo hacia la entrada, 48 pies. 48 pies, ya, muy bien. Benjamín, ¿está Benjamín? Mi amigo Benjamín, parece que se han quedado dormidos hoy día, no sé qué ha pasado, ya. Benjamín tampoco. Daniela, ¿cuánto has medido? 16 pies. 16 pies, muy bien. Para mí me importa a llegar hasta mi madre de acá atrás. Muy bien. Hillary, ¿cuánto has medido? 48 pies. 48 pies. Yahaira, ¿cuánto ha medido? 28 pies. 28 pies. Mía, ¿cuánto ha medido? 41 pies desde mi puerta hasta mi balcón. 41 pies. Entonces, chicos, estamos viendo que las medidas arbitrarias lo realizamos con parte de nuestro cuerpo, con las manos que medimos y se dice una cuarta, o con nuestros pies al caminar un pie tras otro y decimos dos pies, tres pies y vamos midiendo. Esas son las medidas arbitrarias. La medida real, o sea, sí que nos va a dar exactamente una respuesta concreta de una medida, es el metro. Yo pregunto, a ver, vamos a preguntar. ¿Crees tú? Voy a tomar el ejemplo de vos. Vos, ¿cuántos pies dices que has medido? ¿De la mesa o de la pared? No, no. ¿De la mesa hacia la pared? ¿De la mesa o de la...? Ya, ¿cuántos pies? ¿Pero cuál? Una medida que hayas hecho con los pies, cualquiera. De la mesa hacia la pared, a ver, de la mesa hacia la pared, ¿cuánto has medido? Dos y medio. ¿Cuántos? Trece y medio. Trece y medio. Doce. Doce y medio. Doce y medio. Doce y medio pies. Ah, ya. Muy bien. Ahora yo pregunto. ¿Tú crees que esta medida que ha hecho nuestro amigo vos, de la mesa hacia la pared, y ha medido él con sus piecitos, bonitos, chiquitos, doce pies y medio, ¿será igual si lo mide su papá? A ver, ¿quién me dice? ¿Será igual? A ver, si usted cree que sí, hágame así. Si usted cree que no, hágame así. A ver, ¿será igual? Muy bien. No va a ser igual, porque sus pies del papá de vos son más grandes, ¿verdad? Son ya los zapatos grandes. Entonces, imagínate, quiere decir que las medidas arbitrarias no son totalmente iguales, porque la medida arbitraria tú lo puedes usar para una emergencia. Vamos a suponer, si yo quiero poner una mesa que está en mi sala, aquí donde yo trabajo, como no tengo metro, un ejemplo, mido con mis cuartas. Ah, ya cinco cuartas, vengo y mido acá. Así entra. Pero no es igual, no es igual en todo. Porque si un adulto mide con sus pies, va a ser más grande, menos medida. Vamos a suponer, vos midió doce punto cinco pie. Su papá de repente va a medir nueve pies, ese lado, porque sus pies son más grandes. O sea, no es igual, ¿ya? Entonces, saca tu cuaderno de matemática, rapidito. Rapidito, rapidito, antes que nos gane la hora. Ponemos la fecha, hoy día ya estamos, ¿qué día estamos hoy? Diez, ¿verdad? Diez. Vamos a poner la fecha, yo borro para mi fecha, que tengo nueve, y pongo diez. Y voy a poner como título, pongo unidades arbitrarias de longitud. Unidades. Unidades arbitrarias. Arbitrarias de longitud. De longitud. ¿Qué hacemos con nuestro título? Ya lo sabemos. Subrayamos. Muy bien. Lo subrayamos con rojito. Subrayo. Punto aparte. Y voy a empezar a dictar. Copia. ¿Dice arbitrarias o arbitrarias? Arbitrarias. 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 ¿Ya? Muy bien. Punto aparte. Levanten la manito cuando ya han terminado de escribir el título. Mami, yo terminé ya. Ya. Son aquellas. Son aquellas. Son aquellas. ¿Qué hacemos? Minteras. Minteras. Estoy copiando, hijita. Voy dictando y voy copiando. Son aquellas. ¿Qué hacemos? Con. Los pies. Son aquellas. ¿Qué hacemos? Con los pies. Son aquellas. Con los pies. Con los pies. Con los pies. Con los pies. Bueno. Seguro. Disculpe. En pies va coma. Sí. Gracias, mis... Ya, o algún objeto. A veces cuando queremos medir algo también podemos agarrar un lápiz y puedo medir la pasta de mi cuaderno. A ver, voy a medir con el lápiz, un lápiz o un lápiz, ya, para saber también con algún objeto, ya, o con un borrador, ¿no? No son... Acá es cómoda, ¿ya? No son... No son todas iguales. No son todas iguales. No son todas iguales. No son todas iguales. Seguimos. No son todas iguales. No son todas iguales. Las medidas exactas... Son las convencionales. Coma. Son... Las convencionales. Son las convencionales. En qué usamos... En qué usamos... El metro. El metro. El metro. El metro. Para medir... Para medir... Longitudes. 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 punto ven acá abajo si escribo ven abajo ¿sí? una escritura más abajo y de ahí les voy a explicar cómo van a pegar ¿ya? para medir longitudes ¿ya? también hay otras medidas convencionales que es el reloj que sirve para medir el tiempo y que también es el kilo que sirve para medir el peso exacto, con el reloj medimos el tiempo exacto con el kilo medimos el peso, perdón, con el reloj medimos el tiempo exacto con el kilo medimos el peso exacto y con el metro medimos las longitudes exactas pero ahora nosotros estamos trabajando las unidades arbitrarias que quiere decir que no nos va a dar exacto, exacto pero sí nos va a ayudar en algo ahora sí luego que has hecho esto punto aparte ¿ya acabaron? levante la mano quien ha terminado muy bien voy a borrar esto de acá pero tú en tu cuaderno lo que yo voy a poner aquí tú lo vas a poner aquí abajo en tu cuaderno yo lo estoy poniendo arriba para porque ya no van a ver ¿ya? entonces borro aquí y qué vas a hacer en tu cuaderno mis doneras la mano que te he mandado a hacer la pegas en tu cuaderno pégala en tu cuaderno empieza a pegar mi María este donde se quedó ya terminó longitudes ahí no está el punto o sí ahí termina punto aparte ya punto final ahí termina después de longitudes vas a pegar como yo voy a pegar después de longitudes pegas en tu cuaderno tu manito a ver todos sus manitos que han hecho por eso les dije que lo hicieran en papel bond ¿ya? lo pegas en su cuaderno lo aplastaron lo aplastaron lo pegas tu manito y vas a poner ahí abajo pones con la mano con la mano medimos las cuartas se mide la cuarta eso pones con la mano se mide la cuarta luego vas a pegar tu pie con el pie que medimos los pies ¿verdad? medida de pie entonces vamos a ponerle vamos a ponerle ahí pones tu pie y junto a tu pie vas a poner la zapatilla y vas a poner medida de pie medida medida de pie medida de pie nada más hemos terminado ya nuestro cuaderno y vas a trabajar las páginas 168 y 169 del libro hemos terminado la clase de hoy día hemos conocido las medidas arbitrarias ¿cuáles son? medidas de la mano que es la cuarta medida de pie que es un pie ¿ya? trabajar las páginas 168 y 169 del libro nos vemos la próxima la próxima la próxima chicos y no te dejas ver ¡mami! ¡chau! 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 No, 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 no.